hasta que den las 12. Bueno, sobre el tema que mencionábamos y las modificaciones a la 7722 y desde Ni Una Menos, Mendoza, se ratifica, por supuesto, una oposición a la modificación de esta ley que regula la minería en la provincia. Es interesante la nota que vamos a realizar con la diputada provincial por el PJ, integrante Ni Una Menos y referente, sin lugar a dudas, de la colectiva Mendoza, Laura Chesarreta, para hablar de este comunicado que envía Ni Una Menos y su postura también como diputada provincial por el Partido Justicialista. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos escucharte en base a esto, a lo que envía Ni Una Menos y ya en tu rol como diputada provincial por el PJ, en un tratamiento que comenzará mañana, que en realidad ya ha arrancado, ¿no? Con distintas discusiones, con manifestaciones, con mucha polémica y también la postura por parte del Partido Justicialista, donde adentro también, como pasa también con el oficialismo probablemente de algunas voces que están a favor y en contra, estas modificaciones de la 77-22. ¿Qué nos podés decir al día de hoy pensando en lo que se va a tratar mañana? Por ahí me parece que está bueno como aclarar, ¿no? Que digo, el sector de ambos del PJ, el peronismo, expresa una parte, una parte obviamente muy importante porque es la segunda, somos, digamos, la segunda fuerza, el frente, dentro, digamos, del frente todos, todas, todes, en el que también hay otras expresiones, ¿no? Digo, el espacio nuestro tiene que ver con una expresión que viene de los feminismos populares, que viene de los feminismos comunitarios, que viene del Ni Una Menos, que está conformado por más de 70 agrupaciones, y también hay otros espacios, ¿no? Como la UST, como el Partido Verde, digamos, espacios que hemos manifestado una posición diversa dentro del frente. Por un lado, bueno, creo que son días intensos, sumamente complejos, en términos de haber forzado los tiempos, ¿no? Que nos parece como muy, o sea, vemos con mucha preocupación tener que llegar a mañana y que se tenga que discutir en Senado y en Diputación la 77-22, después de que ayer hubo, perdón, anteayer hubo una manifestación del pueblo con respecto a su posicionamiento de no tocar las modificaciones, de no poner las modificaciones a la 77-22. Y eso, bueno, me parece que son como coyunturas que marcan, por un lado, el posicionamiento de un gobierno, digo, Suárez hizo toda su campaña diciendo que iba a haber minería, es prominero, y que lo primero que hizo asumiendo es sacar como su gran logro, tocar, digamos, la 77-22, que protege el agua, que está bueno aclarar que no es en contra de la minería, porque de hecho hay proyectos mineros en Mendoza, sino que es en defensa del agua para que no utilicen cianuro y otro tipo de elementos que pueden contaminar el agua. En esto, digamos, lo que nosotros hicimos ante todas estas posturas y todas estas posiciones es poder agregar todo un planteo que venimos teniendo desde los feminismos, que es a nivel mundial, de hecho hay un gran movimiento que se llama Defensoras de Derechos, donde han sido perseguidas, asesinadas un montón de lideresas que han estado y que han luchado y que siguen luchando y que seguimos luchando en contra de la mega minería y en defensa del agua, y el ejemplo más simbólico en esa lucha, como por ejemplo Berta Cáceres, que fue asesinada en plena lucha, y así un montón. Eso nos permite poner nosotros un punto de vista que nadie se imaginaba, porque de hecho el oficialismo ayer en la comisión ni siquiera podía darme respuesta a este planteo que nosotros pusimos en claro con respecto a la relación de la mega minería con la explotación con fines, perdón, con la trata con fines de explotación sexual, redes de trata y de prostitución, que en Mendoza no es un lugar de destino. Nosotros hemos logrado en el 2012 tener una ley nacional en el gobierno de Cristina y se generaron organismos como Protex, entonces tenés claramente informes del vínculo que donde hay mega minería, donde hay mineras, automáticamente hay prostíbulos, por supuesto que Argentina es abolicionista, por lo tanto tienen otras figuras legales, boliche, pap, sauna, cualquier otro nombre para que puedan sostenerse, pero que dentro de esos lugares lo que está sucediendo es mujeres en situación de prostitución y que la mayoría está demostrado que son captadas de redes de trata, menores de edad, mujeres, adolescentes, niñas y también hermanas de la diversidad. Imagínate lo que significa para nosotros en Mendoza abrir este punto donde no solamente la mega minería significa sustentar nuestros territorios, sino lo que nosotros planteamos es la explotación sobre nuestros cuerpos. De repente se habla de este concepto de la reproducción de la vida, y que no hablamos de reproducirnos de solamente parir, sino lo que significa para nosotros las tareas del cuidado, del tiempo, de las tierras, las mujeres no tenemos acceso a las tierras, todo este tipo de actividades mineras, son todos territorios y actividades completamente masculinizadas, donde dejan a las mujeres completamente precarizadas y ajenas a todo eso, y encima, por el sistema de poder del patriarcado, nos ponen a las mujeres en un lugar también de mercancía al servicio de los varones. Y donde no existe equidad laboral, ¿no?, claramente. No existe equidad laboral, por supuesto que es un terreno sumamente masculinizado. Un compañero me preguntaba, bueno, ¿podría haber, digamos, mujeres trabajando en la minería? La verdad que lo que ha costado, lo que nos cuesta a las mujeres poder no solamente tener acceso a estos ámbitos muy masculinos, a actividades muy masculinizadas, que imagínate, te la hacen pasar bastante mal, nos la hacen pasar bastante mal a las mujeres en esos ámbitos. Tengo mis serias dudas de que dar esa pelea sea exponer a muchas mujeres a tener que pasarla mal. Y no me refiero a mujeres técnicas, profesionales, porque sí que hay, obviamente, pero no es la que va, no es la minera, sino que la mano de obra, lo que pone el cuerpo, sabemos que es en otras condiciones. Laura, ya en tu rol y en tu lugar de diputada provincial por el PJ, y en base a las modificaciones que envía el bloque hacia el oficialismo que fueron ratificadas y reubicadas en la jornada de hoy, ¿cuál fue tu posición en ese diálogo que tuviste también con distintos integrantes del partido para llegar a este acuerdo, si se quiere, si se puede decir, de modificar la ley 7722 en base a lo que pretende el oficialismo? ¿Vos sabés qué? Yo, para poder un poco hacer análisis de eso, me acordaba de la 125, ¿te acordás que esa política, esa medida de Cristina, la 125 tuvo mucho rechazo de los sectores del pueblo? Sí. Pero en realidad, en el fondo, el problema era la... porque era una política completamente revolucionaria y era a favor del pueblo, de quitarla quienes más tenían, pero bueno, creo que un error que se cometió muy grande fue la falta de comunicación con el pueblo y de haber generado espacios de diálogo y participación. Sospecho que acá pasó un poco esto, porque nosotros, digamos, más allá de manifestar nuestra postura, no es una cuestión de salvarme sola o salvar una parte, sino que pensar que somos parte de un proyecto y que nosotros entendemos, aunque cuesta y que ha costado estos días poder entendernos, en términos de cuando Anabel salió en la conferencia de prensa el lunes, pero nosotros la verdad que la política no la vemos en términos de blanco y negro, sino que la vemos en colores, en esta diversidad de expresiones, porque también tiene que ver cómo transformamos aquella política que no queremos, la tenemos que transformar con lo nuevo, pero mientras tanto funciona. Entonces, a ver, esto me parece sumamente importante y a ver si me puedo expresar bien. Bueno, el oficialismo que ganó con toda su campaña minera es quien presentó el proyecto, tienen mayoría en las cámaras, por lo tanto el proyector sale, ¿no? Esto por el oficialismo. Ese proyecto que presentan era sumamente precario, era un mamarracho, cero, digamos, controles ambientales. Era, sinceramente, era tierra de nadie, era como sacar la 77-22 y habilitar sin ningún tipo de control la megaminería. ¿Qué entiende? O sea, que entendemos una parte del frente, principalmente el PJ, que ante la situación de que va a salir, porque el oficialismo tiene mayoría, era necesario obstaculizar el descontrol, había que obstaculizar el descontrol. Entonces, esos cuatro puntos ponen en jaque al gobierno, a ese proyecto que presenta el oficialismo, para que no hiciesen lo que se les cantara. Entonces, claro, eso quizás no ha terminado de ser bien interpretado, como tampoco ha sido bien interpretado, las demandas del pueblo, o de sectores del pueblo, que no quiere esos cuatro puntos, sino que dice, no queremos que toquen la 77-22. Entonces, acá es el tema de cómo, o en el caso nuestro, que fuimos claras, digamos, el posicionamiento de los feminismos, donde decimos, si los feminismos no están de acuerdo, ni con el proyecto que presentó, ni de estar de acuerdo con los cuatro puntos del PJ, bueno, la posición es no, es no. O sea, a mí yo tengo que representar todo el sector del cual, oí, o sea, nosotros estamos en la legislatura por ese voto popular y principalmente de los feminismos. Entonces, nosotros también, digo, poder comprender, y también eso representa para nosotras a Nabel Fagasti. O sea, esa diversidad de posiciones que nos permite, porque es una preocupación de Anabel, todo lo que viene a hacer con los derechos de las mujeres y las diversidades, y en eso, digamos, lo tenemos claro en el día a día de cómo vamos avanzando. Creo que esta coyuntura nos pone en una situación sumamente compleja, en donde los intereses, que por supuesto son completamente diferentes los del oficialismo con los del pueblo, y que también sabemos que Suárez es la continuidad de Cornejo. O sea, sabemos que es un gobierno autoritario, que es antidemocrático, que no va a hacer lo que el pueblo quiere. Ahora, digo, no te den en cuenta las coyunturas, y no te den en cuenta la sensibilidad que tiene el pueblo ante el 77-22, y ahí están cometiendo graves errores, y a pesar de las manifestaciones que se realizaron anteayer, no han tenido ni siquiera una mínima lectura de eso, y apresuraron todo para que mañana salga. Laura, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mucho el contacto telefónico, quedan muchas preguntas, sinceramente, por hacer. Veremos qué pasa mañana o a partir de mañana, y seguiremos en contacto, ¿no? Por un tema tan sensible como lo es la minería, y sobre todo el cuidado del agua para nuestra provincia. Te agradezco mucho el contacto telefónico. Gracias a ustedes, un beso, chao. Laura Chazarreta, diputada provincial por el PJ, integrante ni una menos, y referenta de la colectiva de Mendoza. Hasta que den las 12. Mendoza